Hola, ¿qué tal? Muy buenas, soy David de daviduiza.com Bienvenido a la clase número 2 del curso de Ópera Hoy vamos a ver la gestión de los marcadores Y estos son los puntos que vamos a explicar hoy Son 8 puntos, bastante sencillitos, pero para seguir un orden, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a trabajar con los marcadores de Ópera Es crearnos una cuenta dentro de Ópera para que todos nuestros marcadores se sincronicen Y así, desde cualquier ordenador, nosotros tengamos acceso a ellos, ¿vale? Con una cuenta de correo electrónico, una contraseña y listo Luego vamos a ver cómo crear marcadores individuales En toda la barra de marcadores, en la zona de marcadores Y bueno, cómo eliminarlos, cómo editarlos, cómo crear carpetas, subcarpetas y meter los marcadores dentro Cómo guardar los marcadores dentro de acceso rápido, editar y eliminarlos Cómo guardar los marcadores en la barra de marcadores, estos de aquí Tanto de manera individual como dentro de carpetas Y después ya, como últimos puntos, aprenderemos a crear una copia de seguridad de los marcadores Una copia manual, aunque ya la tengamos en la nube con la cuenta de Ópera Pero bueno, haremos una copia manual Y ya también, por último, te enseñaré a recuperar esa copia manual En caso de que tengas que formatear el ordenador O no tengas activada la sincronización de Ópera, ¿de acuerdo? Bueno, pues venga, vamos a empezar Pero antes de empezar, como siempre, te animo a suscribirte si todavía no estás suscrito al canal de David Ibiza Somos ya más de 15.000 personas Simplemente para suscribirte, le clicas aquí al botoncito de abajo Le das a suscribirse, activas la campanita Y así cada vez que yo publique nuevo contenido, pues a ti te llega una notificación Si el vídeo te gusta, por favor, dale a me guste Así yo sé que este tipo de contenido es de valor para ti Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia No te cortes, que no me como nadie Y déjamela en los comentarios Una vez dicho esto, pues venga, vamos ya con la clase ¿Cómo creamos una cuenta en Ópera? Bien, pues para crear una cuenta en Ópera Nos tenemos que venir al siguiente sitio Vámonos aquí donde pone Página de Inicio Perfecto Y ahora nos vamos a venir donde pone Ajustes Clicamos aquí en Ajustes Esperamos que se abra esto Y vamos a poner Ópera Y aquí donde pone Sincronización Bueno, podría haber puesto Sincronización Pero bueno, venga, vamos a poner Sincronización Que es lo que tenía que haber puesto Sincronización en el buscador Y le vamos a dar a Iniciar Sesión Claro, tú supongo que no vas a tener una cuenta de Ópera Si la tienes, Inicia Sesión Si no la tienes, pues le damos aquí donde pone Crear Cuenta Ponemos un correo electrónico ¿De acuerdo? Y una contraseña Y creamos la cuenta Ya no tendría nada más Pero venga, lo voy a hacer Para que veáis que hacemos todos los pasos Y no nos saltamos nada A ver 12 caracteres Ya no me acuerdo A ver No, espera Tengo que ponerla más larga Ahí ¿Vale? Tiene que ser bastante robusta la contraseña Y le damos a Crear Cuenta Y ya está Ya estamos Le damos aquí al botoncito de Sincronizar Fíjate que es muy fácil crear la cuenta Para que tu cuenta se sincronice Y ya está Ya estaríamos Está ahí realizando el proceso Pero ya estaría hecho el paso ¿De acuerdo? Mira Has iniciado Sesión Como Davison Nova Perfecto Pues ya tenemos el primer paso Listo ¿Vale? Ahora el segundo paso A ver Que me he salido de la chuleta Disculpa que me vuelvo para atrás Ahí está Aquí tenemos la chuletilla No me puedo salir de aquí Esto lo vamos a cerrar Vale Ya hemos sincronizado Vamos con el segundo paso Vamos a añadir un marcador individual ¿Vale? Corazón y copiar y pegar Que eso es la chuletilla ¿Vale? Vamos a abrir una nueva pestaña Voy a abrir Por ejemplo El diario País Le damos a Buscar Abrimos el diario Y ahora vamos a guardar Ahí está Vamos a guardar este diario Para tener un acceso rápido ¿Cómo lo hacemos? Bueno pues le damos al corazón Le damos a añadir a marcadores Ahí está Esperamos que se abra Y nos sale aquí Esta ventanita El país Y estas son las opciones Para guardarlo ¿Ves que pone barra de marcadores? Bueno Si yo lo dejo ahí Se guardaría aquí La barra de marcadores Estos son todos los marcadores All bookmarks Bien Ahora te diré dónde está Que bueno Si viste el atlase número 1 Ya sabrás dónde están los marcadores Pero ahora Lo vamos a repasar Vamos a crear un marcador individual Simplemente le marco En todos los marcadores Y le doy a listo Muy bien Y ahora dirás Bueno David ¿Y esto dónde está? Bien Si venimos aquí Voy a abrir una nueva pestaña Y venimos aquí A la página de inicio Que es esta Bueno En la nueva pestaña ya se ve Pues si vamos aquí al corazón Aquí estarán siempre todos nuestros marcadores Y de hecho la página del país Ya estaría aquí guardada ¿De acuerdo? Ya estaría aquí guardada Esto lo voy a borrar Y esto también Que son pruebas que estaba haciendo antes Y ahora las vamos a repetir Vamos a guardar otro Por ejemplo el mundo ¿Vale? Para que veáis el proceso El mundo Le damos un intro Visto que las búsquedas se pueden hacer Igual que Google Chrome Aquí directamente Y vamos a abrir el mundo Vale En este caso Le doy al corazón Añadir a la barra de marcadores Un clic ahí Y se me vuelve a abrir esta ventanita Y me dice Oye ¿Dónde lo quieres guardar? Bueno Pues ahora Lo quiero guardar En Barra de marcadores Fíjate Barra de marcadores Y ya lo tengo aquí Diario el mundo Barra de marcadores Perfecto Luego este nombre ¿Ves? Que he clicado aquí Esto lo podrías borrar Haces un clic aquí Se selecciona en azul Le das a la titla borrar Así le borras el título Que no tenga Nada Nada de texto Y le damos a listo Y así te queda El marcador De manera individual Solo el iconito Tú ya sabes que es el mundo Luego este iconito Lo puedes arrastrar Con el botón izquierdo Y te lo llevas Allí donde quieras ¿Has visto? Con el botón izquierdo El ratón Te lo llevas Lo arrastras allí Donde quieras Vale Hemos guardado una página individual En los marcadores Es decir Aquí en el corazón Hemos guardado una página individual En la barra de marcadores Y la hemos movido Y ahora vamos a guardar La página Otro diario En el inicio Aquí Que aquí nos salga El país Bueno Como otro diario Por ejemplo Vamos a buscar Por ejemplo El mundo deportivo Para los que sean de Barcelona Mundo deportivo Ahí Le damos a buscar Y quiero que me salga En el inicio Abro el diario Funcionamiento siempre es igual Tú siempre tienes que abrir La página final Luego le damos aquí al corazón Le damos aquí al corazón A ver si quiere Ahí está Tarda un poquito No sé si es mi conexión O qué pasa Vale ¿Y dónde lo quieres guardar? Pues clicamos aquí en esta Yo no lo quiero guardar ahora En la barra de marcadores Quiero guardarlo en el acceso rápido Por la razón que sea En el acceso rápido Y lo doy a listo Perfecto Ahora cuando voy a cerrar Esta pestañita Esta pestaña Esta pestaña Voy a abrir una nueva pestaña Y me tiene que salir aquí Míralo Mundo deportivo También arrastrando Los puedes mover donde quieras Si los quieres eliminar Le das a los tres puntitos Y enviar a la papelera Fíjate que la gestión Es muy 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 sencilla Vale Siguiendo la chuletilla Ahora lo que vamos a hacer Es añadir Crear carpetas y subcarpetas En las tres zonas que hemos visto En los marcadores Es decir Aquí En los marcadores Aquí vamos a crear una carpeta En la barra de marca Aquí vamos a crear una carpeta Vamos a meter los diarios dentro En la barra de marcadores También crearemos una carpeta Y también voy a crear una carpeta Con contenido dentro aquí Bien Pues venga Vamos para allá Y vamos a hacerlo Vamos a buscar Yo que sé Otro diario La razón Y ahí Y ahora crearemos carpetas dentro Abro el diario Muy importante Siempre Y ahora Nos venimos Como siempre Al corazón A ver Si quiere abrir Vamos campeón Ahí está Bueno Y vamos a empezar Por todos los marcadores Bueno Pues fíjate que aquí Tenemos el iconito Que pone crear una nueva carpeta Es sencillo No tiene más Le damos ¿Cómo se va a llamar la carpeta? Diarios de España Yo que sé Por ejemplo ¿Vale? Diarios de España Y le damos a listo Muy bien Ya estaría guardado Este marcador Dentro de una carpeta A ver Listo Ahora Vale Vamos a comprobarlo Le vamos a Vamos a cerrar Vamos a venir aquí A los marcadores Y verás que tenemos Una carpeta Ahí Diarios de España Otra manera de crear Bueno Si lo abrimos Pues vamos a ver La razón Vamos a volver aquí A todos los marcadores Y este marcador Que es un diario Se podría mover también Simplemente arrastramos Porque no O sea Lo lógico es que este Este dentro de esta carpeta ¿No? Pues lo arrastramos aquí A ver si nos quiere dejar Ahí Y ya te queda dentro Vamos a clicar Y aquí tenemos Los dos También podemos cambiar el orden Los podemos eliminar Los podemos editar O los podemos marcar Para cualquier Uso que le queramos dar Muy bien Si quisieras crear aquí Otra subdivisión Otra subdivisión Pues se puede hacer ¿Vale? ¿Cómo creamos otra subdivisión? Botón derecho Del ratón Aquí donde no hay nada Espera Abro la carpeta Botón derecho Donde no hay nada Y carpeta nueva Te pongo un ejemplo Para no tocar este De los diarios Vamos a hacer Imagínate que te gusta la cocina Y quieres hacer O guardar recetas Por ejemplo De ensaladas De pescado De carne O de postres Claro Al final Si vas guardando Muchas recetas Todo esto se te llenaría Y no tendría Un orden lógico Y sería muy difícil Encontrar la información Entonces Lo suyo sería Crear carpetas ¿Cómo las vamos a hacer? Bueno Vamos a crear carpetas En los marcadores Ya saben Nos venimos aquí En la barrita de los marcadores Y aquí donde no hay nada ¿Eh? Donde no hay nada Bueno O aquí tienes la opción De crear una nueva carpeta O le das botón derecho Y carpeta nueva Como tú quieras Vamos a darle aquí Que es el icono que se ve Quiero crear una nueva carpeta Que se va a llamar cocina Muy bien Clico dentro Dos clics dentro De esta carpeta O clico fuera Para que se guarde el cambio Aquí Y ahora entro dentro Bien Y ahora aquí voy a hacer Las subdivisiones ¿Cómo? Aquí voy a crear una nueva carpeta Que se va a llamar ensaladas Muy bien Clico fuera Voy a crear una nueva carpeta Que se llame Carnes Bueno Y ya no voy a crear más Para no alargarme ¿Vale? Podría crear todas las subdivisiones Que yo quisiera Bien Pues ahora vamos a meter Una receta de carne aquí Y una receta de ensaladas aquí Que encontremos por internet Vuelvo a todos los marcadores Y bueno Aquí mismo Aquí mismo voy a hacer la Voy a poner Receta de ensalada La búsqueda Le damos al intro Y abrimos cualquiera Esta misma No me voy a complicar Receta de ensalada Ensalada de pavo Con vinagreta de cerveza Esta por ejemplo Vale Y como siempre Pues siempre Cuando guardamos un marcador Individual Vamos al corazón Le damos aquí al corazón Se nos abre el menú Cuando él quiere Vamos Y nos tenemos que ir Pues a la carpeta final ¿Dónde estaba la carpeta final? Bueno Le damos aquí No va a ir a diarios de España No le des a listo Porque si no No tendría sentido Le damos aquí En diarios de España Le damos a la carpeta cocina A la pestaña esta Que gira a la izquierda Le damos Para que se despliegue Todo lo que hay dentro Y ahora clicamos Encima de la carpeta final Que es ensaladas Y le damos a listo Y ya hemos terminado ¿Vale? Ahora vamos a guardar La de postres Vamos a guardar Una receta de postres Pues voy a poner Receta de postres Y le vamos a guardar Esta de aquí La que sea Es solo un ejemplo ¿Vale? Receta de postres Cargando contenido Bueno Y gelatina La lechera Y naranja Esta misma Perfecto Voy a guardar la receta Para otro día Encontrarla Y hacerla Le damos al corazón Vamos, vamos Le damos al corazón Y ahora Pues claro No tiene que ir a ensaladas ¿No? Entonces clicamos aquí encima Tiene que ir a Uy Uy No he creado postres Tenía que ser carnes Bueno, da igual ¿Vale? Es una receta de postres En carnes Pero te imaginas Que es una receta de carne ¿Vale? Da igual Marco carnes Que se me ha ido un poquito La olla Le damos a listo Y ya está Y ahora vamos a comprobar Que realmente Pues lo hemos hecho bien ¿No? Nos venimos aquí Donde pone página de inicio Le damos al corazón Y vamos a ver Que tenemos una carpeta Que se llama recetas O cocina Entramos dentro Le damos a carnes Que va a salir la de postre Y aquí lo tenemos Si queremos volver a cocina Le damos aquí Le damos a ensaladas Y tenemos lo mismo Vale, muy bien Ahora vamos a hacer lo mismo Pero en la barra de marcadores Muy bien Pues venga Vamos allá Vamos a buscar ahora Bueno, vamos a crear aquí Una carpeta que se llame diarios Pues nada Le damos a dar Botón derecho Lo podemos hacer aquí Añadir carpeta Pero bueno Lo podemos hacer De muchas maneras A mi me puedes darle Botón derecho Añadir carpeta Y voy a crear diarios En la barra de marcadores Ahora vamos a trabajar En la barra de marcadores Diarios Y luego los diarios Que tengas por aquí sueltos Los puedes arrastrar aquí Pero bueno Vamos a meter un marcador Individual aquí De un diario Vamos a Diario La vanguardia Venga De Cataluña España Lo abrimos Y lo vamos a meter Dentro de esta carpeta Pues nada Ya está abierto Le damos al corazón Lo de siempre Y ahora Tenemos que decirle Pues el destino final Destino final Pues no va a ir a carnes Le clicamos aquí Y tenemos que decirle Que va a la barra de marcadores Vale Pero ahora dale a la pestaña Porque si no Se va a guardar De manera individual Aquí fuera Le damos a la pestaña Clic Y ahora Le dices que tiene que ir A la carpeta diarios Has visto que hemos creado La carpeta Dándole botón derecho Nueva carpeta Desde aquí Igual que hemos hecho antes También puedes crear la carpeta Fíjate que Si le damos a esta carpeta Te crea la carpeta Dentro de barra de marcadores Y si le damos a esta carpeta De aquí Te crea la carpeta Una subcarpeta Dentro de diarios En este caso No quiero crear más carpetas Dentro de diarios Simplemente marco diarios Y le doy a listo Y aquí lo tenemos Diarios Y aquí tenemos La vanguardia Muy bien Me queda crear una carpeta En el menú de En el menú de Este De acceso rápido Entonces vamos a ello Lo mismo Voy a utilizar La misma No sé Esta misma La misma Para no liarme Cerramos Cerramos pestañas Cerramos pestañas Ahí está Bueno pues esta la voy a crear Una carpeta ahí ¿Cómo la hacemos? Pues lo mismo Abres la receta final Le damos al corazón Le damos a esta pestañita Le damos a acceso rápido Y aquí Creamos la carpeta Y esta se va a llamar Recetas Fíjate Que una misma carpeta Puedes crear carpetas En sitios diferentes Vale Clicamos en recetas Y por último Listo Pues nada Ahora solo nos queda ir A inicio Y vemos que tenemos Esto ya estaría Esto ya estaría Vamos a exportar Los marcadores Bien Vamos a copiar Este título de aquí Que te lo voy a dejar En la descripción del vídeo Y lo que tenemos que hacer Es instalar una extensión Para exportar los marcadores Es decir Hacer una copia manual ¿Cómo instalamos una extensión? Muy sencillo Vamos a venir aquí Donde pone menú Vamos a venir aquí Donde pone extensiones Y vamos a clicar Donde pone conseguir extensiones Fácil ¿No? Extensiones Conseguir extensiones Y aquí vamos a escribir El nombre Aquí donde pone Buscar complementos Vamos a pegar Este nombre Bookmarks Import Export Y vamos a clicar En el primero Clicamos aquí En este que nos sale Y vamos a instalarlo Le damos a añadir a Opera Lo instalamos Muy bien Y aquí tenemos ya la extensión Simplemente Ya te digo Podemos cerrar esta pestaña Le clicas aquí En la extensión Y se abre una pestañita Que te permite Importar Es decir Recuperar una copia de seguridad O exportar Hacer una copia de seguridad física En tu ordenador O que la mandes a la nube Nosotros queremos hacer una copia Le damos a exportar Y bueno Ya tengo la copia La tengo en descargas Simplemente Se llama así Bookmarks.1.html Vamos a descargas Y aquí la tendríamos A ver Que tengo muchas cosas ¿Dónde está? Bueno Podemos ordenar Botón derecho Ordenar por fecha Y nos tendría que salir Pues que tengo muchas cosas Tengo que borrar esto Por favor A ver si esto arranca Y bueno La tenemos que tener Por aquí A ver Es que no la veo Vale Me comprometo A hacer limpieza De la barra de marcador De esta carpeta de descargas Pero bueno Está por aquí Simplemente Tú luego ya la guardas Está en la carpeta de descargas No sé ahora Porque me va lento La guardas Donde tú quieras En un lugar seguro Y listo A ver Si la sé encontrar Como siempre Cuando tengo que hacer un vídeo Aquí Aquí Joder David Estás ciego Aquí la tengo ¿Vale? Esta copia de seguridad Fíjate que pone la fecha Y ya está Aquí están todos tus marcadores Luego para recuperar La copia de seguridad Para que veas que funciona Venga Lo que voy a hacer es Yo que sé Voy a borrar esta carpeta De diarios Y voy a borrar El mundo Y voy a borrar Amazon Y voy a borrar esto Y voy a borrar esto También Bien Y ahora ya vamos Con el paso número 8 Vamos a restaurar Esos marcadores ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer Desde menú Y más herramientas Bien Pues nada Vámonos a menú Clicamos aquí Luego donde pone Más herramientas Y importar marcadores Y configuración Bueno Había eliminado antes Alguno más No sé Aquí le voy a dar Voy a eliminar Unos cuantos más Ahí Lo voy a dejar hasta Facebook ¿De acuerdo? Y vamos a recuperarlos ¿Cómo lo hacemos? Bueno Como te he dicho antes Vamos a menú Vamos a más herramientas Importar marcadores Y configuración Y aquí Clicamos aquí Donde pone Origen Chrome Fichero de marcadores HTML Y le damos a elegir fichero Ahí está Vamos a elegir Este fichero Que era la copia Que nosotros habíamos hecho antes Esperamos que haga su proceso Y aparentemente Cuando termina No sucede nada Y no se van a ver Los marcadores recuperados Fíjate Listo Y puedes pensar Oye ¿Qué ha pasado? Mis marcadores No se han recuperado No han vuelto Bueno Él no te lo pone automáticamente Como lo tenías antes Sino que lo tienes que hacer tú Verás cómo Muy fácil Venimos a los marcadores Y ahora en los marcadores Vas a tener una nueva carpeta Que se llama importados Si clicamos en esta carpeta Que se llama importados Vas a tener todo lo que tenías antes Entonces Vamos a recuperar Los iconos que nos faltan Le vamos a dar A barra de marcadores Y Pues aquí Vamos a poner Pues Vamos a buscar Los iconos que nos faltan Y los vamos a añadir A la barra de marcadores Fíjate Vamos a ponerlo En modo lista Para que sea más fácil De encontrar Y aquí tenemos el Facebook Luego vendría el Gmail Pues lo arrastramos aquí Y lo dejamos en su sitio Le borramos el nombre Y le damos guardar Y así iríamos recuperando todos ¿Vale? Aquí tenemos el Gmail Después del Gmail Vendría el Google Drive Pues nada Lo mismo Lo arrastramos Y lo dejamos en su sitio Y así De todas maneras Ya te digo Esta carpeta de importados Pues aquí tienes todos Aquí tienes todos tus marcadores De importados Podrías moverlo De un sitio a otro Por ejemplo Imagínate Que diarios Aquí no tienes nada Pues simplemente sería Arrastrar esto A la carpeta Bueno Donde tienes todos los marcadores Y ya irías poniendo Todos los marcadores En el sitio que toca Que es aquí ¿Vale? Simplemente de importados Los pasas A todos los marcadores Y bueno Pues yo creo que ya hemos terminado Todos los puntos Que tenemos que ver hoy Como siempre El vídeo se me ha alargado un montón Pero espero que se haya entendido bien Y que haya estado Pues bastante detallado Como siempre El vídeo te ha gustado Uy Perdona Como siempre El vídeo te ha gustado Por favor Déjame un me gusta Así podré continuar Y entiendo que este tipo de contenido Pues es de utilidad para ti Y intentaremos hacer La clase número 3 A partir de 40 50 me gusta Yo entiendo que Puedo seguir haciendo el curso Si tienes alguna duda Alguna sugerencia Pues me lo dejas aquí debajo En los comentarios Y si todavía no estás suscrito Pues te invito a hacerlo ¿Vale? Es gratuito Simplemente le das aquí A suscribirse Le das a la campanita Y así cada vez que yo publique Un nuevo vídeo Pues a ti te llega Pues un aviso ¿De acuerdo? Y bueno Sin más Recordarte también Que en mi página www.davidiviza.com Pues tienes Este curso de ópera Y otros muchos más Disponibles para ti Echale un vistazo A ver Que temática te gusta Seguro que puedes aprender un montón Y nada Me despido Hasta el próximo vídeo Y un abrazo Que tengas un muy buen día Hasta luego Chao 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 Gracias por ver el video.